¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te dejes engañar No te dejes No te dejes explotar Sigue en tu rincón Ahí sin hacer na' Y no esperes que Te acerquen el pan Explotación en cubierta Arropando al capital Una y otra vez Golpeando en el mismo sitio Ser pobre ni pobre Debe ser un delito Anda, salta, ven Que a mi lado Te necesito Anda, salta, ven Que a mi lado Te necesito